Aloha, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Gladys Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre mis favoritos de Amazon en cuanto a todo cabello maltratado Alto, eso no quiere decir que estoy clamando tener el mejor pelo, el más bonito, el más saludable Pero esto me ha ayudado bastante a recuperar la sanidad de mi cabello un poco Así que si les interesa saber, pues continúen viendo este video Brevemente les cuento que yo tengo el cabello pintado, o sea, tratado, maltratado Re seco, tengo el cuero cabelludo también, súper, súper seco Y tengo muchas canas Entonces pues me lo pinto bastante, me retoco esta sección más de lo que quisiera Gracias por heredarme las canas, madre Bueno, ya que tocamos el tema sensible de los cabellos plateados, de la sabiduría, o sea, las canas Comenzamos con un producto que me súper encanta, este se llama Evergirl Grey Away Tengo una reseña en inglés que la voy a poner en la sección de abajo por si la quieren ver Donde les muestro el antes, el después y todos los detalles de este producto en sí Pero tengo ya tiempo usando esto y cuando no me quiero dañar el cabello pintándome la raíz para taparme esas canitas O cuando me sale una emergencia y no alcancé a pintarme pues esta cuestión Uso este y funciona increíble, es temporal, obvio si te lo mojas se te cae Es como pintura para maquillar tus canas Pero esta marca me súper encanta porque la verdad que no se nota que traes producto arriba de tu cabello No se mira grasoso, no se mira seco, no se mira opaco Usé este otro producto hace unos meses y no me gustó porque sí se nota como tipo pastoso arriba de tu cabello Y sí se echaba de ver que traía algo, con este no se nota nada Entonces sí, para que sepan este Algo que ha sido súper crucial en la vida de mi cabello para que yo no me quede completamente pelona Pues ha sido la ayuda de mis aceites Y bueno, cada uno funciona para algo diferente así que comienzo con este por la marca Badger Que es increíble porque esto ayuda con el cuero cabelludo reseco No sé por qué pero he notado que mi cuero cabelludo cambia cuando cambia el clima O sea, como cuando se va a hacer ya verano o cuando va a hacer otoño Como que se me reseca, me pega caspa y más allá de caspa Parece como que estoy tirando nieve del pelo por compararlo a algo, ¿verdad? Me da muchísima comezón al grado de que a veces me sangra en pedacitos o en partes de mi cabeza Un tantito, de tanto que me rasco Pero la verdad es que es como que no te aguantas y pues eso sucede Yo sé que es asqueroso pero si a ti también te pasa eso pues ya somos dos, tranquilo Y pues este aceitito me calma mucho la comezón, la resequedad Procuro ponerlo en las noches antes de dormir para que mi cuero cabelludo tenga más tiempo de absorberlo Y la verdad que lo absorbe bastante rápido Entonces lo que hago, me pongo dos, tres chorritos y lo trato de calentar y ponerlo en la punta de los dedos Y me hago esta cuestión acá, lo masajeo y se siente muy rico como tipo amentolado Contiene jojoba oil, rosemary y tea tree oil y ayuda mucho pues esa situación El siguiente aceite por la marca Husk es el producto que más llevo usando de todos los que voy a mencionar en el día de hoy Lo han dejado de vender en las tiendas donde yo solía comprarlo así que ahora solo lo puedo encontrar a través del internet Este ayuda para las puntas resecas, aunque ustedes no lo crean Yo sé que no hay solución más que írtelas despuntando, esto no te lo va a curar 100% Pero ayuda bastante a disminuir la apariencia de ellas Y también funciona como tratamiento, este si está súper grueso Entonces yo no lo recomiendo para aplicártelo después de que te peines y salir Porque se te va a ver muy grasoso ya que es muy pesado Entonces este yo lo aplico antes de bañarme o si me voy a dormir pues aplico este en el cuero cabelludo y este en las puntas Y siento que me ha ayudado un buen El tercer y último aceitito si lo aplico después de que me peino, que me estilizo el cabello Me pongo uno o dos chorritos en la mano, lo caliento y siempre con los aceites comienzo por la parte de abajo Y ya cuando me quede pues un poquito en el resto de la mano pues lo voy aplicando así para arriba, para arriba, para arriba Y termino aquí Nunca lo aplico directa aquí a las líneas donde parto el cabello Porque pues sí se suele ver bien grasoso Este como que me quita el freeze, me ayuda con la humedad Entonces si tú padeces de eso te recomiendo este Porque es como que la madre de todos los aceites Aplaca porque aplaca todos los pelitos Bueno ahora entrando a la onda de las mascarillas Esta es mi favorita, he probado muchas marcas He probado la misma marca en formato de frasco Y no me funcionan, siento yo, igual que los de bolsita que son más económicos Y a mí por la cantidad de cabello que tengo me sirve para dos usadas Pero es este de la marca Palmers Es de coco con vitamina E y literal como dice aquí es proteína para tu cabello Te lo hidrata, ayuda con el cabello maltratado y demás Y de verdad que dejan tu cabello súper sedoso Siento yo que mientras más tiempo te lo dejes, mejor te queda el cabello Esta es mi súper favorita de todas las mascarillas Del mundísimo mundial Y bueno ya que estamos en la onda de las mascarillas Esta no es una mascarilla, esto créanlo o no Es un exfoliador de cuero cabelludo Como les conté yo padezco de resequedad Entonces esto me ayuda bastante en esos días horribles Donde la verdad que no aguanto la comezón No tengo pues muchísima caspa Esto funciona básicamente como un exfoliador de la cara Trae ese tipo bolita que pues te exfolia la piel, ¿no? Pero pues en esta cuestión en la cabeza Este huele muy muy rico y se siente como menta Yo creo que tiene que traer menta Pero aquí dice que es de coco y de carbón Este en realidad solamente lo uso cuando traigo la cuestión acá muy grave Pero la verdad que siento que es como medicina para tu cuero cabelludo Y cuando ando muy muy mal pues uso estos dos en unión Y la verdad que es una experiencia religiosa Ahora lo siguiente que les voy a mostrar es lo que yo miré en la tienda Dije, ¿qué? Ridículos, ya no hayan que inventar por Dios Y pues, ¿qué creen? Lo compré Sí, ya sé que parece como un gorrito desbalagado de algún suéter por ahí Pero no, damas y caballeros Esto es una toalla turbina La diferencia de esta chiquitita My Baby es de que es de microfibras Entonces no daña a tu cabello Y la verdad que es súper, súper cómodo usarla Déjenme les muestro cómo se aplica Aquí hagan de cuenta que tienen el cabello súper mojado Pues aquí tienen la parte más larga del cabello Le hacen aquí un tipo churrito, ¿no? Y en la parte de atrás tenemos pues este botoncito Y azúcar, como dice Celia Bueno, decía, muy bien a quien creo estas toallitas para la cabeza Algo inevitable de pensar es de que nos vamos a estilizar el cabello Y no nos lo vamos a quemar un tantito Algo que sí trato de evitar por todas las de la ley es Secármelo con la secadora Entonces trato de bañarme horas antes de que me tengo que arreglar O una noche antes Pues para que se me seque o se me oríe el pelo solito Trato de enchinarmelo más que enlaceármelo Porque siento que literal lo estoy quemando de raíz a punta Aunque sí me gusta mucho mi cabello lacio Pues trato de no hacerlo Y la verdad que enchinarlo es más práctico para mí Y pues lo protejo con este protector de calor Este es mi favorito cuando lo miré Que era de coco Dije, oh por Dios, me va a quedar súper grasoso Súper, pues no sé, aceitoso Pero la verdad es de que no, me sorprendió bastante Lo deja muy suavecito Huele muy, muy rico No es nada pesado Y es por la marca Desert Essence Y este se ha convertido en mi favorito, favorito Pues para protegerlo contra el calor Era así una vez este siguiente producto Que son unas vitaminas para el cabello Me ayudó bastante Mi cabello hace como unos que dos años, dos años y medio Pasó por una situación donde se me estaba cayendo Me había hecho yo tratamientos de queratina Dice que para mantener el cabello lacio Me lo pintaba, me lo estilizaba demasiado Entonces como que pasó a un momento de shock Y me estaba yo quedando calva, siento yo Se me caía muchísimo el cabello Se me quebraba No me crecía Y la verdad que se me hacía un chonguito Súper chiquito de tan delgadito Que se me había hecho el cabello Me asusté mucho Me encontré con estas pastillas Hice una reseña aquí en mi canal Pero está en inglés Donde muestro el antes y el después Después de dos tratamientos O sea, se me ingresó el cabello Me creció Voy a dejarlo en la sección de abajo Por si gustan verlo Pero la verdad que este me ayudó un buen Después de un tiempo seguí usándolo Pero siento como que ya no mejoró La situación de mi cabello Pero tampoco empeoró Como que me lo mantuvo ahí Ahorita estoy probando otro producto Llevo como una semana usándolo No sé qué tal este Así que no se los puedo recomendar Pero este la verdad que me sirvió bastante En este momento de crisis Es la misma cosa No sé, cambiaron el empaquetado Pero es la misma cuestión en cuanto a productos Es por la marca Bibiscal Y la verdad es que este me sacó De un hoyo tan hondo En el que yo misma me metí Recomendadísimo este Bibiscal Para serles sinceras He tratado de aprender a hacerme peinados Cool, trenzas Pero la verdad que no me funcionan del todo Y pues por eso termino haciéndome lo mismo Una y otra vez De repente me da por hacerme El agarrado de la cola de caballo O el chongo Como le llamen O como lo conozcan Y pues para darle un poquito más de onda A mi peinado Me ordené estas Que son unas peinetas Que le llaman peineta banana Pero la verdad es de que Mi cabello es tan grueso Que estas se me terminan quebrando Se me caen Y pues Me encontré a su prima La más grande La más poderosa Así que básicamente son lo mismo Pero estas son ideal para chicas Con cabello chino O con demasiado cabello Esta ha de verdad Que ha sido mi salvación Este verano Porque está súper caliente por acá Déjenme les muestro como funciona Y pues más o menos así queda Siento que queda más bonito Con el cabello ondulado Que con el cabello lacio Y tara Así llegamos al final De este video Favoritos de Amazon Espero que les haya ayudado Con uno o dos productos Igual si ustedes tienen un producto Que les haya súper cambiado Y mejorado La vida de su cabello Por favor coméntenmelo En la sección de abajo Recuerden hacerle like Suscribirse Y pegarle a la campanita De las notificaciones Nos vemos el jueves Con video nuevo Les mando ciber besos Y ciber abrazos Y nos vemos para la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!